¿Qué le parece el vino de Jerez? Fantástico, es mejor del mundo, claro. ¿La comida española? ¿Le gusta también la comida española? Yo digo lo mismo que toda esa gente que he bebido, ¿no? ¿Y la comida española qué le parece a John Gesto? Me gusta mucho el pescado del Andalucía y la cordera. Y el queso de... Ah, manchego. Eso es. Manchego. Manchego. Por último, el flamenco. ¿Qué le parece el flamenco? Ah, fantástico, es muy bien. ¿Usted dibuja, me han dicho? Mis opiniones, claro, son lo mismo de todos los turistas que vienen aquí. Pero usted en una ocasión llegó a hacer unos dibujos de baile flamenco, según yo vi en una revista. Oh, sí. Dibujos de tinta, sí. ¿Se considera usted buen dibujante? Are you good at drawing? No. You'd better do this because I have... My Spanish is so brutal. I believe strongly that every artist should have an art at which he is an amateur. Because the true pleasure of art is the amateur's pleasure. El señor Gerson dice con mucha inteligencia que él cree que cada persona debe tener una condición de artista definida. Si él es actor, aparte tiene un hobby de pintar y le gusta mucho. Lógicamente su sensibilidad es como amateur. Para el público es la película most successful. Más éxito. Más éxito del último año. Pero para consideraciones artísticos no es diferente. Sí. Pero es very frightening, terrifying. Asustante. Era una actriz con mucho espíritu. No espíritu religioso, pero ánima. Con carácter. Carácter, sí. En inglés, we say a very spirited lady, you know. Llena de fuerza de espíritu. Sí, espíritu. Y durante los últimos meses de su vida ha tenido mucho coraje. 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 Difícil encontrar una otra película como esta porque Orson Welles, señor Welles, es único. Es un genio verdadero. Claro. Y, uh, he was asking, why have I found other films like, why don't I make another film? No, why didn't you, why didn't you? Uh, yeah, that's what I thought he meant. Uh, el, uh, las películas de Orson Welles son, son únicos. Es imposible encontrar un otro director que puede, uh, uh, Un milagro. Sí, eso. Bien, pero, uh, Me gustan todas clases de películas. Es verdad que para el público, uh, les gustan, uh, el público gustan, uh, las, uh, películas como Diez Mandamientos, el Cid, uh, Ben Hur, pero, uh, uh, I have made, uh, He hecho. He hecho muchas otras clases, pero el público no conocen, uh, 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 esas. Aquí en España no conocemos, uh, otra. Eso es, es, era un trabajo muy difícil. ¿Por qué? Eh, eh, era, necesito, uh, la función, uh, funcional. It was necessary to function, yeah. It was necessary to function, yeah. It was necessary to function, yeah. Funcionar. No solo como director, pero como actor también. Es, el trabajo es increíble. De todas mis películas en España, yo creo que el Cid era el más importante. Ah, entiéndame, para un actor, sus películas es, son siempre, no para, not to enjoy himself. No solo para divertirse, entretenerse en el mismo. Pero, uh, son problemas de trabajo. It is necessary to study critically. Es que hay, es necesario estudiar críticamente. Ah, el público me, me pregunta, los, uh, uh, críticos me preguntan, uh, ¿qué es su, uh, película de febrisca? Y no es importante. Para mí es, mis películas, uh, I study my pictures to find what is wrong with them. Sí, que él, para él lo importante es estudiar las películas, para él qué es lo que tienen de mal. Sí, para el público yo espero, y para los críticos, sí, yo espero que le gustan. Pero para mí no es importante. Para mí era solo el primero. Ah, el primero era una historia con, ah, significaciones, ah, social, social. Sí, ah, pero los otros son melodramas con los simios, ah, eso es bueno para el público y bravo, pero para mí, ah, personalmente, no hay interés. Para mí, ah, personalmente, soy actor, es claro que, ah, también soy actor público, no me gusta la palabra estar, soy actor público, necesito de mi trabajo muy bien, pero personalmente soy actor. Yo creo que, ah, yo he conocido, ah, el siglo oro de las películas españoles. Ah, un problema es, ah, 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 the production expense is growing too great here. Es que se está poniendo muy caro la producción en España. Los gastos son muy grandes. Mucho caro. Es lo mismo en todo el mundo. Es un problema. Los años buenos han empezado. El good deal es el control. Yo creo... Parece. Parece que está demasiado... Subiendo los costos demasiado. Sí. Para la producción internacional. La producción española, claro. Alejandro. Totalmente. Vaya.